Amén. En el día de hoy, tengo una palabra del Señor para ustedes, esperando de que usted ponga mucha atención. Creo que si usted pone atención a lo que Dios dice para usted, usted sale de aquí diferente y no vuelve a ser la misma persona que era antes. ¿No creen? Amén. Vamos a buscar rápidamente en Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 1 al 8. Amén. Y vamos a estar hablando bajo el tema, ¿cómo puedo experimentar las bendiciones de Dios? ¿Cómo puedo experimentar las bendiciones de Dios? Amén. Cuando todos los tengan, digan un fuerte amén. Si usted en su Biblia, Deuteronomio 28, del 1 al 8, se lee así con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obras sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Si escuchas la voz de Jehová, tu Dios, el 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello a que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Digan, la recibo. Aleluya. ¿Cómo puedo experimentar las bendiciones de Dios? Bueno, en este día, mientras observamos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 28, veremos cómo el favor de Dios está declarado ya sobre sus hijos. Dios, nosotros vivimos en tiempos, hermanos, que tenemos que creer, tenemos que aceptar que nuestro Señor es poderoso para hacer cambios. Digan, mi Dios hace cambios. Dios hace cambios. Para hacer cualquier cambio o situaciones que estén en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4 y versículo 7, la palabra del Señor dice allí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no simplemente nos puede llevar a un tiempo de bendición, pero también puede cambiar nuestros pensamientos para que se adapten, para que se alineen a lo que Dios tiene para traerles de una manera especial. También dice en Segunda de Tesalonicenses 3.3, allí dice, pero fiel es quien es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Sabes? Dios nos va a afirmar a nosotros mientras nosotros vamos aceptando lo que el Señor ya ha declarado sobre nosotros y no simplemente aceptar lo que Él dice, lo acepto, sino que también creerlo. Porque al que cree, que dice la Biblia, todo le es posible. No hay ninguna limitación al que cree que Dios le puede bendecir. No hay ninguna limitación al que cree que Dios le puede sanar. No hay ninguna limitación al que cree que el Señor Todopoderoso puede cambiar tu historia o cambiar tu vida. Vive el Señor a que sea una vida conforme a su gracia. Dios ha prometido en su palabra a nosotros guardarnos de los obstáculos que están opuestos a que nosotros recibamos la bendición del Dios. ¿Usted sabe que Satanás está opuesto que usted reciba de Dios la bendición? ¿Ustedes sabían eso? Que él no está contento de que Dios le haya considerado a usted de bendecirle. Por eso es de que rápidamente le pone tantos obstáculos que le saquen a usted del pensamiento que usted puede recibir de parte de Dios la bendición que usted espera para su vida. Pero este cuidado de Dios mediante Jesucristo llega a nosotros cuando nosotros le podemos ser a él obedientes. Aleluya. Porque en la obediencia hay bendición. Dios ha declarado hermanos que si somos obedientes, escúchame muy bien, si somos obedientes tendremos resultados como igualmente si somos desobedientes también tendremos nosotros resultados. Todos nosotros hermanos debemos confesar que necesitamos sobre nosotros la lluvia de bendición del Señor. ¿Cuántos de ustedes lo pueden declarar? Yo no puedo vivir sin la bendición del Señor. Yo no sé usted. Amén. ¿Usted puede vivir sin la bendición del Señor? Bueno, aquí tenemos muchos de mi edad, ¿verdad? Los jóvenes quizás no saben esto mucho, vive Jesús. Pero nosotros nos enseñaron a pedirle la bendición a nuestros padres. ¿Sí o no? Antes de salir para afuera, ¿qué decíamos? ¿Ah? ¿Bendición quién? ¿Bendición papá? ¿O bendición quién? Mamá. Y si veíamos la abuelita, ¿qué le decíamos? Bendición abuelita. ¿Y qué esperábamos de ella o de ellos? Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios te guarde. Que Dios te proteja. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos escuchar que algo sobrenatural iba a estar con nosotros durante todo el día. Y no nos podíamos salir de la casa sin antes recibir esa bendición. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han recibido ya la bendición del Señor? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esos tiempos tan preciosos? Hoy día los niños ya no te piden la bendición, ¿verdad que no? Salen por ahí disparados. ¿Para tú vas? Me voy. No. Hay que enseñarles a que reciban la bendición de sus padres. Todavía no es tarde. Amén. Aleluya. Seguimos, seguimos porque eso es otra historia para otro tiempo. Todos nosotros debemos confesar que necesitamos esa lluvia de Dios de bendiciones sobre nuestras vidas. Que necesitamos esa palabra del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. De un Dios que bendice. De un Dios que prospera. Aleluya. Si en nosotros entramos en la obediencia del Señor. Necesitamos la abundancia del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí necesitan al Espíritu Santo que more en sus vidas? Que les toque. Que les guíe. Que les informe de las cosas que Dios tiene para ustedes reservadas. Nosotros necesitamos la abundancia del Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. ¿Para qué? Para que esta sequía. Para que esta sequía de bendiciones, hermanos. Aleluya. Que puedan estar sobre nuestras vidas sean canceladas en el nombre de Jesús. La verdad es que muchos se sienten secos. ¿No? Muchos se sienten secos. De que en sus vidas no están experimentando las bendiciones del Señor. Se sienten frustrados. ¿Cuántos hay frustrados aquí? Alguna vez. Frustrados. Frustrados. Vamos. Frustrados. Aleluya. Yo también me he sentido frustrado alguna vez. Dime Jesús. Usted no sabe. Aleluya. Lo mucho que frustrado me siento yo. Pero aleluya. Es tiempo de declarar ya que las bendiciones de Dios van a sacar la sequía. De la sequedad que a veces sentimos. De no recibir de parte de Dios las bendiciones. Muchos están buscando algo para que la sequía que tienen en sus vidas. De las bendiciones. Aleluya. Que se manifiesta a veces constantemente en nuestras vidas. Aleluya. Y a veces muchos entran en una determinación de acciones en sus vidas. Para poder cancelar cada uno de esos efectos de sequías en sus vidas. Pero lo único que puede hermanos. Lo único que puede. Aleluya. Cancelar todo esto. Lo único que necesitamos. Vive Jesús. Para transformar la sequedad. De que exista en nuestras vidas. De las bendiciones del Señor. Es el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo manifestado con poder en nuestras vidas. Hechos 1.8 dice allí el versículo. Pero recibiréis que. Recibiréis poder. Aleluya. Recibiréis habilidad. Cuando haya. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis que. Entonces testigos. Aleluya. Cuando alguien recibe una bendición. Se lo comienza a todo el mundo. Reimundo. Y todo el que llega. Aleluya. Porque tiene algo que hablar. Nadie quiere decir a otros. Mira yo estoy seco. Nada está funcionando. No hay. No hay nada. Pero cuando llega la bendición. Cuando llega el desborde de la presencia del Señor en su vida. Esa persona comienza a hablar. Hablar. Por eso es que la Biblia nos enseña. A nosotros que debemos de testificar. De las grandezas. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El versículo nos dice a nosotros. Que cuando nosotros recibimos de lo alto. Podemos entonces ser testigos. Antes de proseguir hacia adelante. Sobre este tema. Nos preguntamos. Entonces. Ya que usted está hablando de las bendiciones. Está hablando de. Quizás hay sequedades. ¿Verdad? Que impiden que yo reciba lo que a mí me pertenece. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos entonces. Es que es una bendición entonces. Que es una bendición. Entonces muchas veces. Se piensa que la bendición de Dios. Viene solo expresada en la prosperidad material. A veces la gente piensa que lo que Dios da siempre es material. Aleluya. O algún bienestar sin dificultades. Aunque esta palabra de bendición implica. Implica también en ser investido. De poder para alcanzar el éxito. La prosperidad o una larga vida. La palabra de Dios toma un aspecto más profundo. De lo que es solamente la expresión de recibir. Esa palabra de bendecir significa adorar. Cuando usted dice yo quiero bendecir al Señor. Usted le está diciendo al Dios Todopoderoso. Yo te quiero adorar. Yo te quiero glorificar. Yo te quiero exalzar. Te quiero levantar Señor. Aleluya. Porque hay dos aplicaciones hermanos. Distintas de la palabra bendición. Y bendecir. La primera es. Que Dios bendice a su pueblo. Él bendice. ¿Están conmigo? Dios bendice a su pueblo. Dios nos bendice a nosotros. Desde lo alto. Dios ha determinado. Separar un tiempo para bendecirnos a nosotros. Entonces la segunda es. De que el pueblo entonces bendice a Dios. Dios nos bendice. Y nosotros le bendecimos a Él. La bendición no es simplemente hermanos. Un deseo piadoso. Un deseo piadoso. Sino una intervención activa. De la bondad de Dios. En acción. Como se describe en Levítico 26. Si usted lee Levítico 26. Va a ver. Ahí en esos versículos. La acción de Dios. De la bendición. Pero en el versículo 3. Me dice una revelación. De lo que Dios quiere hacer conmigo. Cuando Él dice. Si andáis en mis preceptos. Y guardas mis mandamientos. Y los pones por obra. Yo os enviaré. ¿Qué? Las lluvias a su tiempo. Y la tierra y el árbol del campo. Quedarán. Frutos. Ve lo que Dios quiere hacer. Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Mover. Dios quiere. Menear. Nuestras vidas. Para que puedan comprender. Y estén dispuestas. A recibir. Lo que ya Él tiene. Preparado. Para nosotros. Aleluya. Usted. Al Señor. Tú no puedes recibir algo. Si no estás preparado. Para recibirlo. Tú no puedes. Tú no puedes recibir. Lo que Dios tiene para ti. Si no estás preparada. Ni preparado. Para recibirlo. ¿Estás preparada. Y preparado. Para recibir. La bendición del Señor. ¿Estás preparada. O preparado. Para recibir. La bendición del Señor. Lo estás pensando demasiado. Eso era para decir. Amén. Que significa. Así sea. Yo estoy preparado. Porque tenemos que estar preparados. En todo tiempo. Eso nos enseña. Su palabra. Ahora. Hay que estar preparado. En todo tiempo. Preparado. En las buenas. Y preparado. En las malas. Preparado. Para recibir las bendiciones. Y también. Preparado. Para. Para. Contrarrestar. Los ataques del maligno. Que nos querrá. Que robar. Lo que Dios nos ha dado. Y también nos dice. Veladioral. Aleluya. ¿Sabes? Que es. Es un momento. Que Dios ha diseñado. Para nosotros. Es único. Dios ha preparado. Dios ha hecho. Él dice. Si tú andas. Si tú andas. Si tú caminas. En lo que yo te estoy enseñando. En lo que te he enseñado. Y tú guardas. Que no simplemente. Eres un. 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 Entonces, cuando Dios ve eso, que Dios dice, ah, está lista, ah, está preparado, entonces, dice el versículo 4, yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Yo? No. ¿Quién es yo? Cuando Moisés estaba allá, que Dios lo llamó, ¿verdad? Para ministrarle, porque Dios le gusta a la gente ministrarle. Dios le iba a darle una asignatura a Moisés. Moisés le dijo, yo sé que estas gentes son duros, son terribles. Si yo voy allá y no tengo quién es el que me está enviando. Señor, con todo respeto, con toda humildad, si ellos me dicen a mí, ¿quién te envió a ti? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Yo soy el que soy. Entonces, el yo soy el que soy, dice en su palabra que si tú le eres obediente, que si tú le eres obediente, aleluya, y tú haces lo que Dios te dice que tú debes de hacer, Él dice en su palabra, yo, Jehová, os enviaré la lluvia a su tiempo. Las lluvias son tipo de bendiciones. Las lluvias son tipo y representan bendiciones. A veces la gente dice, ay, está allá frallo viendo, qué malicia. No, eso no es una malicia que esté lloviendo. Es bendición, porque si no llueve, no hay agua. Si no llueve, no hay alimento. Si no llueve, las plantas no pueden crecer y tampoco tú puedes comer. Entonces, la lluvia, ¿qué entonces qué es? Aleluya. Dios dice que Él va a enviarte la bendición. Aleluya. Te la va a dar. Aleluya. Y esta acción de bendición transmite el concepto de que la presencia, la actividad y el amor de Dios entrarán en función en la vida de una persona cuando esta persona, hermanos y hermanas, han tomado la postura de ser obedientes. Aleluya. Todos nosotros en la escuela éramos obedientes. ¿Sí o no? Estoy aquí mirando, hay gente que se está riendo. Aleluya. Pero cuando éramos obedientes, sea en la escuela, sea donde sea, siempre teníamos el favor listo para ser dado a nosotros y nosotros recibirlo. Porque en la obediencia, ¿qué hay? Bendición. Diga, en la obediencia hay bendición. Entonces, cuando hablamos de bendecir, como es usado en el texto, significa, hermanos, invocar bendiciones sobre una persona. Existe una diferencia entre te voy a bendecir o voy a bendecir a Dios y que Él me va a bendecir a mí. Bendecir es entonces conceder, no solo un don, sino también una función. Yo voy a bendecir. Cuando leemos en Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 y 2, de la cual está ahí en sus pantallas, al principio de la lectura, en esos versículos, Dios está tomando su tiempo para declararnos a nosotros lo que Él va a hacer. Es Dios pensando sobre nosotros en términos favorables, con una actitud de amor, gracia y misericordia. La mayor bendición, hermanos, que podemos nosotros recibir es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta presencia es atraída por nuestra acción de obediencia en afirmar que esta manifestación sea corporal sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando yo escucho, Dios te va a bendecir. Mi primera acción es, la recibo. Porque estoy dispuesto a recibirla. Estoy dispuesto, así es necesario, al que no la quiera, agarrarse de las manos y ser la mía. Porque si tú no la quieres, yo la recibo. Dile que está a tu lado. Si tú no quieres la bendición, yo entonces la voy a recibir por ti. Amén. Hermana, si usted no quiere la bendición, entonces yo la voy a recibir por mí. Pero usted no me va a permitir que yo la reciba, ¿verdad que no? Porque usted la quiere, es suya. Aleluya. Es suyo. La bendición es suya. No permita que nadie te la quite. Ya Dios la ha declarado. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor, ¿sabe? Yo no sé lo que usted está orándole al Señor. Pero una cosa sí sé, que mi Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Y Él concede las peticiones de su corazón, de los hijos de Dios. Aleluya. Y cuando tú le eres obediente, dice en su palabra, diciendo Jesús, que todo lo que usted le pida al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. 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 Todos los días, hasta el fin del mundo. En el Salmo 34, 18 y 19, allí nos dice la palabra del Señor que cercano está ¿quién? Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Y dice que muchas son las qué? Las aflicciones ¿de quién? Del justo. No del maltratado. No del maligno. Dice que muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. ¿Usted es un justo? Aleluya. Les estoy preguntando. ¿Ustedes son justos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en ustedes. La justificación de Dios ha sido derramada en ustedes cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y usted lo recibió como su salvador. Entonces usted intercambió la maldad y el pecado, la condenación por la salvación mediante el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia a todos nosotros de todos nuestros pecados y somos entonces declarados justos. Entonces la Biblia nos lo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Qué bendición? ¿No creen que es eso? Esa es una bendición, esa es la bendición máxima como decimos allá en los 90. Es máximo la bendición. Aleluya. Porque es Dios el que la provee. Y si Dios la provee y si Dios lo ha dicho, entonces yo lo recibo, es mío. Aleluya. Y Satanás no me la podrá quitar. Tratará con sus aflicciones, tratará con sus pensamientos, tratará usando a otros para que yo me salga del camino de la bendición. Pero como yo he conocido, como me dice la Biblia, las maquinaciones de Satanás, yo no le voy a permitir que me robe lo que es mío. Óigame usted, mana Mercedes, si viene a su casa alguien a robarle lo que a usted le gusta, ¿qué usted hace? Ay, ay, ay. ¿Qué problema? Aleluya. Si alguien viene a robarle lo que usted ha considerado que es único, que es perfecto, que no se puede, aleluya, comprar con nadie. Y viene alguien a tratar de robarle a usted lo que es lo que usted cree que es suyo. ¿Qué usted hace? ¿Usted se va a robar? ¿Usted le permite que le robe? Aleluya. ¿Qué usted hace? ¿Usted defiende lo que es suyo? Hasta pelean. Se ponen en guardia. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es su bendición. Y como es su bendición, nadie me la va a quitar. Satanás no respeta, ¿sabe? Pero si tú te dejas, él te maltrata y él te roba lo que es tuyo. Y muchos tienen bendiciones que el enemigo le ha robado y no se han dado cuenta porque le han permitido a él que le robe sus bendiciones. Le han dado acceso en sus vidas a que él le robe sus bendiciones. Entonces, pero hay algo que la palabra del Señor me ha declarado que dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Entonces, si yo me doy cuenta que alguien me está robando, especialmente las cosas espirituales, aleluya, o las cosas materiales, vive Jesús. Me ha dicho sus palabras que yo tengo el derecho de clamarle a él. Y revestirme de poder. ¿Por qué nos da fuerza? Aleluya. ¿Cómo qué? Como el búfalo. Y nos pone alas. ¿Cómo qué? ¿Como gallina? ¿No? Como águilas. ¿Para qué? Para subir ¿a dónde? A los lugares altos. Para poder alcanzar y estar en la presencia del Señor donde nos cubre con su poder. Entonces, podemos contrarrestar todos los ataques ¿de quién? Del enemigo. Que es un pillo. Un robador. Un malhechor. Aleluya. Y él no está interesado en el mundo. Él está interesado en ustedes. En robarle lo que él les ha conseguido. Entonces, la realidad de no recibir las bendiciones de Dios está centralizada en nosotros mismos. ¿Me escucharon? Una vez más, la realidad de no recibir las bendiciones de Dios está centralizada en nosotros mismos. En Primera de Reyes, si usted lee allí el capítulo de Reyes, en Primera de Reyes, va a encontrarse, aunque no les quiero contarles toda la historia, va a encontrarse a un rey que se llamaba Aqab. Y Aqab dice en la Biblia que él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que hay gente que hace lo malo delante de los ojos del Señor. Quizás los otros reyes de Israel hacían lo bueno, pero este parece que durmió al revés. Aqab se levantó haciendo lo malo, sabiendo de que hay un Dios poderoso, sabiendo de que los que estaban antes de él hacían lo bueno. Entonces, ¿por qué se levantaría este hombre a hacer lo malo delante de la presencia del Señor? Entonces, como él era el rey de aquella región, el rey de Israel, entonces, ¿qué sucedió? Hubo una gran sequía. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, a veces, cosas que no esperábamos suceden en nuestra vida porque alguien está haciendo algo que no debe de hacer. ¡Aleluya! Hubo sequía por toda la tierra. No llovía. Y en cierta ocasión, en la Biblia, en los versículos, dice que acá vino, él vino, se preocupó más por sus animales y por su bestia que por la gente. Porque no tenía la mente en el lugar correcto. Él dijo, yo tengo que salir a buscar agua para mis animales. ¿Y la gente qué? Pero dentro de toda esa gente, había gente que buscaban de Dios. So, la sequía estaba afectando a quienes? Aquellos que todavía servían al Señor. ¿Están conmigo? A veces hay cosas que otros hacen que nos afectan a nosotros. ¿Tenemos la culpa nosotros? No. Pero, ¿por qué ellos lo están haciendo? Entonces, nosotros tenemos que seguir clamando y adorando al Dios Todopoderoso. Si usted lee esos capítulos, va a ver que más luego viene Elías. Dios lo envía, ¡Aleluya! Para que confronte a ese hombre. Porque Dios siempre enviará a alguien para que confronte el problema. ¿Cuál es tu problema? ¡Aleluya! Y entonces, Elías habla con él, ¡Aleluya! Y la gente, me imagino que había gente orando, ¡Aleluya! Y Dios decide traer lluvia. Porque la última palabra, ¿qué la tiene? Pero Dios necesita gente que clamen a él. ¡Aleluya! El que está haciendo el mal, quizás no querrá clamar por su maldad. Pero tú clamas a Dios. Porque Dios te está escuchando a ti. Y Él quiere bendecirte. Él quiere mojar tu terreno. Él quiere darte frutos. ¡Aleluya! Pero, ¿estás tú dispuesta o dispuesto a recibir la lluvia del Señor? Hasta que no regresas a conocer. Que Dios es el Dios sobre todo, no puede llegar la lluvia de bendición. ¿Me escuchaste? Hasta que tú no reconozcas que Dios está sobre todo, no puede venir la lluvia de bendición. Cuando nosotros queremos recibir, pero ignoramos el compromiso de ser, ponemos obstáculos a que la gracia de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Existe el compromiso de aceptación individual o congregacional, de lealtad a los requerimientos del reino de Dios. El primer requerimiento, hermanos, de la bendición es el tener confianza en Dios, en quien tú estás confiando. El primer requerimiento es tener confianza en Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Cuando hay escasez, en quien tú confías. Cuando las cosas te están yendo de mal a peor, en quien tú confías. Cuando nadie quiere ayudarte, en quien tú confías. Tu primera confianza debe estar puesta en los ojos, en las manos del Señor. Señor, puestos, dice Jesús, dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En quien tú estás poniendo tus ojos. La confianza en Dios debe ser genuina y no puede ser falsa. En el Salmo 40, versículo 4, dice que bienaventurado el hombre que puso en Jehová, ¿qué? Su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sabes? Que no importa quien sea el que esté haciendo lo incorrecto, tú no pones tus ojos en eso, tú pones tus ojos en Jehová, Dios, todo poderoso. Y es aquí donde la intención del corazón, el corazón es definida y donde la acción del Espíritu Santo revelará tu intención. En el Salmo 26, versículo 2, dice, escudriñame. ¿Cuántos han dicho así alguna vez? Escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aleluya. Dios no puede ser burlado por las apariencias de bondad. Para recibir las bendiciones de Dios, hay que reconocer que su manera es mejor que nuestra manera. Que aunque tengamos el sentir de desesperación, porque llega un momento que nos desesperamos. ¿Cuántos se han desesperado alguna vez? Aleluya. Eso era para que todos levantaran la mano. Es más, eso era para que todos se levantaran en la silla y se ven así. Aleluya. Todos nos hemos desesperado alguna vez, aleluya. Un sentimiento de desesperación, un momento crítico. Pero tengamos, hermanos, la habilidad de esperar en Dios para la bendición. Que aunque queramos tomar esta responsabilidad de resolver las cosas. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido eso? Hay un problema y usted quiere resolverlo, pero a veces usted meter la mano lo hace peor. Mira, ¡hoy! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Claro! Porque queremos que arregle las cosas. ¡Aleluya! pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de entregar todas nuestras ansiedades en las manos del Señor amén porque lo que Dios quiere hacer es intercambiar tu ansiedad por una bendición pero si tú no estás dispuesta a dar no puedes recibir dile que está a tu lado da para que recibas da para que recibas aleluya Romanos 15,13 dice y ya estoy para terminar yo aquí me estoy gozando ¿sabes? mira cuando yo a usted le estoy hablando la palabra también me está hablando a mí y yo estoy siendo edificado con lo que Dios está diciendo esto siempre es así Dios usa uno para dar pero también nosotros recibimos de lo que Dios está dando comemos de la misma bendición vive Jesús Romanos 15,13 dice y el Dios de esperanza os llene de que? de todo gozo de todo gozo las bendiciones que producen aleluya y el Dios de esperanza os llene de que? de todo gozo y paz en la fe para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo experimentar su bendición en obediencia esto es lo que Deuteronomio 28 nos revela la bendición es es el mejor o la obediencia es la mejor o el mejor sacrificio aleluya que usted puede hacer porque la obediencia es mejor que los sacrificios pensé conmigo usted puede tratar de hacer las cosas pero si usted es obediente es diferente la obediencia es mejor que los sacrificios wow hay gente que viene a la iglesia para salir de la de la ya que tu me sigues tanto molestando pues voy a ir para que tu me desquietas o quieto y vienen se sacrifican pero no son obedientes en su corazón la iglesia dice que la obediencia es mejor que sacrificio porque cuando cuando la obediencia la obediencia llega al corazón hace algo hace que el corazón se cambie viene a recibir lo que se llaman los principios de lo que es Dios en su vida y esa acción y esa acción de obediencia le transforma de tal manera que no vuelve a ser la misma persona porque ya ha entrado en algo que ha sido diseñado a caminar también hay que expulsar diga expulsar el sentimiento de temor hay que expulsar el sentimiento de temor de que yo no puedo ser obediente siempre he sido un desobediente no, no hay que expulsar ese temor tú puedes ser obediente a Dios solo se necesita un un momento un paso en obediencia para cancelar todos los malos pasos de tu desobediencia ¿me escucharon? solo se necesita un paso de obediencia para cancelar todos tus errores del pasado porque la Biblia me dice que todas las cosas en Cristo son hechas nuevas dice que las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas ¿por qué? porque tú has entrado en la obediencia y cuando tú entras en la obediencia que es Jesucristo algo sucede en tu vida que comienza a borrar todo tu pasado mientras más tú caminas en la obediencia ¿qué sucede con tu pasado? se borra se va ya no tienen más parte contigo ya no te puedes señalar la desobediencia ya no te puedes señalar la desobediencia tampoco te puedes decir no tú no puedes ser obedecido porque tú hiciste esto aquellos días no tienes palabra la desobediencia cuando tú caminas en obediencia porque ahora tú eres hija justo aleluya salvada salvado vive Jesús piedra preciosa en la mano del Señor y entonces tú caminas en la bendición del Señor en 2 Timoteos 1.7 dice ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor sino de poder de amor y de domino propio aleluya para que Dios nos ha dado estas herramientas hermanos para que Dios nos ha llamado a nosotros a experimentar en caminar en la bendición aleluya porque cuando nosotros comenzamos a experimentar esto suceden cosas en nuestras vidas y entonces cuando nosotros aleluya declaramos que ya no somos cobardes sino que ya somos ahora fuertes para destruir todo lo que se levante en contra de la palabra del Señor entonces yo camino en bendición y puedo experimentar la bendición de Dios aleluya y comienzo a escuchar adecuadamente lo que Dios me está diciendo ya mis oídos se han abierto no simplemente los naturales sino que los espirituales se abren cuando le somos obedientes y cuando la bendición del Señor comienza a descender se nos abre algo espiritualmente también para que para experimentar las bendiciones de Dios hay que también ser obediente y para experimentar las bendiciones de Dios debe de estar dispuesta o dispuesto a confiar en el Señor ¿cuántos están dispuestos a experimentar la bendición de Dios? levante sus manos Dios el Dios de salvación el Dios nuestro ha declarado que usted es una persona bendecida que usted es una persona que tienes el derecho de las abundancias del reino de los cielos están disponibles para ti no te sientas menos tú eres una hija y un hijo del rey y como príncipes del reino aleluya como hijos del Dios todopoderoso tú estás tú estás tú tienes el derecho de entrar en la presencia de Dios y recibir lo que Él tiene para ti experimenta esa bendición cancela la duda cancela la inestabilidad en tu vida cancela el yo no puedo aleluya recibir cancela el que yo me siento menos cancela Dios dice que tú eres cabeza y no cola aleluya que tú eres más y no menos tú tienes que caminar y recibir estar siempre dispuesto dispuesto a recibir Dios ha declarado sobre ti bendiciones y como has abierto en tu corazón y has abierto y has abierto tu mente como que ha habido una claridad en tu mente ves las cosas ahora más claras Dios ha declarado que ha de llegar la bendición sobre ti aleluya y viene de camino viene de camino lo que tú estás esperando viene de camino lo que tú estás esperando aleluya viene de camino aleluya porque tú vas a experimentar la bendición del Señor aunque el enemigo se oponga aleluya y va a ser mucho ruido mantente parada mantente parado con las manos abiertas para recibir lo que Dios te quiere entregar manos abiertas para recibir Padre Santo un saludo